¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sin fronteras! ¡Suscríbete al canal! 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 días, sin afectar la efectividad de la vacuna. Y eso es importante conocerlo porque veo mucha confusión todavía en la ciudadanía que piensa que indistintamente, como se hacía al principio, la segunda dosis se va a colocar a los 21 días. La gerente de la ESE solicitó a la ciudadanía estar atenta a la información a través de los canales oficiales de comunicación y agendar la cita para la inmunización. Bueno, lo importante y la información que estamos dando es a las personas estar muy pendientes de lo que se informa en medios de comunicación respecto a las llegadas de las vacunas. Segundo, aunque ya tenemos el proceso de vacunación abierto sin agendamiento, nosotros sí le recomendamos llamar, trate de agendar su segunda dosis para evitar que vaya al centro de salud o al prestador y pierda su ida. Es mejor preferiblemente agendar. Nosotros tan pronto lleguen las vacunas, inmediatamente les estamos agendando, pero también tenemos la responsabilidad tan pronto lleguen las vacunas de llamar a aquellas personas que tienen su segunda dosis por estos momentos. Los indicadores de casos positivos de COVID-19 por estos días son bajos, con una ocupación hospitalaria sin preocupante por otras patologías. El indicador de positividad está bastante bajo. También está bajo el indicador de uso de camas de cuidados intensivos por COVID. Es una situación pues que nos tranquiliza, pero que no debe relajarnos, ¿no? Porque si descuidamos las medidas de autoprotección, pues podemos tener un pico mucho más complicado que el segundo. Recordemos que la gran preocupación en este momento es la nueva variante Delta. Por eso, tanto el ministerio decía algunos aprendizajes que se dieron en Israel. Vacunación rápida no implica protección total. Segundo, es importante seguirnos vacunando porque las vacunas han demostrado una eficacia altísima todas en torno a prevenir la enfermedad grave y la muerte. Tercero, continuar con las medidas de protección personal. Y cuarto, estas medidas son importantes por los nuevos linajes, las nuevas variantes. La Delta es la de más preocupación, dado que es muchísimo más transmisible. La entidad espera que el Ministerio de Salud y Protección Social adelante la entrega a los departamentos para que pueda llegar a los puestos de vacunación todos los biológicos. En el municipio de Samaniego existe un estado de alerta por frecuentes casos de violencia de género. Existe preocupación en el municipio de Samaniego por los hechos violentos presentados los últimos días en contra de mujeres. ¿Qué está pasando en el municipio de Samaniego? Diez mujeres asesinadas entre el 2020 y el 2021. Mi rechazo contundente a estos, a este flagelo que está pasando en el municipio de Samaniego, ni decir en otros municipios, Pablo, anoche se llevó una velatón en el municipio de Samaniego rechazando y quiero elevar mi voz y decir ya no más violencia basada en género, ya no más violencia contra las mujeres del departamento de Nariño y más, ya no más violencia en mi municipio de Samaniego contra las mujeres. Estos actos de violencia en contra de la mujer generan un estado de alerta, angustia y temor en la comunidad, quienes piden a las autoridades y organismos de seguridad un mayor acompañamiento a esta población. Desde la Secretaría de Gobierno Municipal se entregó un balance sobre la situación actual en cuanto a la seguridad de la ciudad. El secretario de Gobierno, Carlos Bastidas, entregó un balance de seguridad ciudadana en cuanto a la celebración de amor y amistad. Bastante positivo en semana de amor y amistad, por primera vez desde hace siete años que se venía presentando homicidios, uno, dos, hasta tres homicidios en la semana de celebración de amor y amistad, en este año no se presentaron, cero homicidios. Del mismo modo se realizó un balance sobre la seguridad a nivel general en el municipio. En el balance que llevamos ahorita llevamos nueve homicidios menos comparando el 2020 con el 2019 con 2021 y también una reducción significativa en los demás delitos, en lo que es hurto a establecimientos comerciales, hurto a residencias, también en lo que corresponde a lesiones personales. Yo creo que ese es un indicativo importante del trabajo que viene desarrollando Policía Nacional, del trabajo que viene desarrollando Fiscalía, lo mismo Policía Judicial, Sijín y sobre todo también la comunidad, las denuncias, las quejas que han presentado los mismos ciudadanos, nos ha permitido desmantelar once bandas, desarticular once organizaciones criminales que estaban dedicadas sobre todo a la venta de sustancias psicoactivas y a la venta de elementos hurtados. Entonces yo creo que poco a poco con la colaboración de la ciudadanía y sobre todo con el trabajo en equipo de Policía Nacional, de Ejército, de Tránsito, de Espacio Público, de Policía, de Sijín, de todos, vamos logrando mejorar la seguridad. Es un trabajo de todos los días, no hay descanso, eso es lo que estamos nosotros desarrollando en nuestra ciudad. Adicionalmente, se hace un llamado a la ciudadanía para que realicen las denuncias correspondientes. Además, se continúan entregando recompensas a quienes brindan información sobre actos delincuenciales. El Gobierno Nacional prorrogó por un año la intervención ordenada por la Supersalud al Hospital San Andrés de Tumaco, con el objetivo de dar la continuidad al proceso de estabilización del centro asistencial. Mediante la resolución 204 del Ministerio de Salud y Protección Social, se prorrogó la intervención hasta el 22 de septiembre del 2022. Con el fin de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios y mejorar los indicadores mínimos del plan de acción en los componentes administrativo, financiero, jurídico y técnico-científico, el Gobierno Nacional prorrogó la intervención forzosa del Hospital San Andrés de Tumaco en el departamento de Nariño hasta el 22 de septiembre de 2022. Se resalta que el Hospital de San Andrés de Tumaco ha venido trabajando para garantizar la atención y el fortalecimiento de los servicios para la población de Tumaco. Durante el proceso de intervención de la Supersalud, el hospital ha garantizado la prestación de los servicios en condiciones de accesibilidad, oportunidad, pertinencia, continuidad y se ha fortalecido en nuevos servicios especializados. Se habilitaron 15 camas UCI y se mejoró su facturación. Asimismo, con la financiación del Gobierno Nacional, la Administración Departamental, la Alcaldía de Tumaco y los comerciantes, se han desarrollado los proyectos de la estabilidad del sistema eléctrico, como el funcionamiento de los ascensores y la adecuación de gases medicinales. La coalición de gobierno pretende una modificación a la ley de garantías, en un mico que significaría posibles miles de millones de pesos en campaña electoral, lo que cambiaría el rumbo de las elecciones. Es un grave mecanismo de fraude. Ariel Ávila analiza para CNC Noticias. La coalición de gobierno y el liderado por el gobierno nacional y un grupo de senadores está promoviendo un mico, un artículo que modifica la ley de garantías en el marco de la ley de presupuesto. Es un articulito que intentan meter y que lo han defendido. ¿Qué significa la ley de garantías? Porque esto sería literalmente cambiar toda la regla de juego del sistema electoral colombiano y esto va a significar que miles y miles y miles de millones de pesos se metan para favorecer los candidatos tradicionales y corruptos que ahora tienen miedo que los capen. La ley de garantías es una confesión de culpa. Es decir, que la clase política hace unos años aceptó que alcaldes, gobernadores, presidentes, ministros metían la mano en las elecciones vía financiación de proyectos. Entonces, preciso un mes antes de elecciones o dos meses antes de elecciones hacían una contratación de 100 personas y todos tenían dueño político o metían un proyecto para hacer una carretera. La carretera nunca la hacían y esa plata terminaba en una campaña. Entonces, lo que se dijo es que algunos meses antes de elecciones se prohibía y quedaba parada la contratación estatal para evitar eso. Ahora, la ley de garantías no es la panacea, pero en algo ayuda a ser más difícil la corrupción. Eso es una de las medidas. Otra de las medidas que se tomó era crear unas normas y unas reglas para la contratación estatal. Y ahora los gobernadores, alcaldes, el gobierno nacional, se inventan una serie de mecanismos muy cuestionables, pero legales, para evitar o saltarse las normas de contratación. Una de esas es crear empresas de economía mixta o la otra son los famosos convenios interadministrativos. Es decir, un departamento contrata con un municipio, el municipio ha creado una empresa ahí de economía mixta y ellos a su vez subcontratan servicios con otros y ahí llega la plata de la contratación para evitar sacar eso a licitación. Esta modificación que propone la coalición de gobierno, el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido de la U, es decir, toda la clase política cuestionada y corrupta, dice es, se quita la ley de garantías para convenios interadministrativos, es decir, esos convenios que se saltan las normas de contratación. Y por ejemplo, ustedes vieron en las últimas horas que denunciamos uno de los casos de envías, que miles de millones de pesos van a llegar, primero van a hipotecar los peajes de Colombia, pero van a llegar alcaldes y gobernadores para vías terciarias, meses antes de elecciones para que eso favorezca políticos. Entonces, modificar la ley de garantías de esta forma es, van a entrar miles y miles de millones de pesos a favorecer los políticos corruptos, no se van a hacer obras y lo que van a hacer es otro mecanismo más, otro invento más para robarse las elecciones y van a comenzar a ofrecer puestos y a ofrecer y a inyectar plata para cuñas, etcétera, para que todos estos políticos no pierdan. Ustedes saben, además, los cálculos dicen que el Centro Democrático puede perder nueve senadores, que el partido de la U prácticamente desaparece y con esto ellos aspiran a salvar sus curulas. Y esta es la imagen del día. La fuerte reacción de la ciudadanía ante la retención de un hombre vinculado a un presunto hecho de hurto en el sector del barrio Tamasagra. No sólo la violencia apareció en el sector, sino toda la situación de desastre, pero sobre todas las cosas, la inseguridad a la que se ha visto expuesto los ciudadanos de la capital, que decidieron tomar la justicia por mano propia ante la imposibilidad de que las autoridades estén en todos los rincones de la ciudad. La Policía Metropolitana ha mencionado que se generan importantes resultados en contra de la delincuencia, con importantes capturas, pero la congestión en cárceles y centros de detención provisional, además de la falta de denuncias, hace que los implicados regresen rápidamente a las calles. La Subsecretaría de Convivencia y Derechos Humanos adelanta la recuperación y adecuación de parques en la ciudad de Pasto, después de los daños ocasionados en el marco del paro nacional. Se adelanta la recuperación y adecuación de parques desde la Subsecretaría de Convivencia y Derechos Humanos, con el apoyo de la Alcaldía de Pasto. Ahorita estamos haciendo la intervención de la recuperación de espacios públicos, como son los parques, y estamos haciendo esta intervención para brindarle la seguridad a todos los habitantes que viven cerca a los parques. También tuvimos una recuperación del parque Rumipamba, donde hicimos unas adecuaciones con el ánimo de brindarles estos escenarios a toda la población y así salvaguardar estos espacios públicos. Este proceso se realiza en compañía de la Policía Metropolitana, Espacio Público y la Secretaría de Tránsito, con el fin de realizar las operaciones correspondientes para fortalecer la seguridad y la sana convivencia en estos parques. Y hacemos una pausa, pero ya volvemos con más información aquí en CNS Noticias, Emisión Central. Hola, soy Eduardo Tapuma, ciclista del equipo Colombia Tierra de Atletas GW Bicicletas, y quiero hacer una cordial invitación a todos los amantes del ciclismo y a todos mis seguidores, para que participen y vayan a mirar la quinta edición de la Vuelta a Nariño, que se realizará desde este 30 de septiembre al 3 de octubre, para invitarlos también a recorrer estos lindos paisajes que tiene nuestro departamento de Nariño, y más aún, recorrerlos en bicicletas. Vuelta a Nariño, que se realizará desde 77 tres-fe divide. Música Vértica, seguridad y salud en el trabajo. Capacítate con los mejores. Aprovecha esta gran oportunidad educativa. Curso coordinador de trabajo seguro en altura, primeros auxilios y rescate vertical, tres certificaciones por tan solo 480 mil pesos, cupos limitados, info 304-202-5878 visítanos en la calle cuarta, número 1823 corregimiento de Obonuco vertical, seguridad y salud en el trabajo Solareta frutos seleccionados, excelente calidad se convierten en Solareta la golosina que alimenta, conservas y mermeladas, Solareta la mejor expresión de frutas en conserva, consíguelas en los principales supermercados de la ciudad, donde Pati, Tienda Bucanero, Andino Paraná pedidos al celular 315 564-4361 Solareta En Ensanar EPS nos conectamos contigo a través de nuestro correo electrónico si aún no conoces cómo escribirnos aquí te enseñamos cómo hacerlo ingresa a tu cuenta de correo electrónico y haz clic en redactar escribe el destinatario en la opción para y el asunto tu solicitud de servicio por ejemplo, solicitud de autorización a continuación en la descripción del mensaje cuéntanos cuál es su solicitud y anexa nombre de usuario número de documento y un número de contacto si tienes alguna orden médica también incluyela en el botón adjuntar imagen por último haz clic en enviar y verifica en el buzón de enviados que el mensaje se encuentre en dicha bandeja para mayor información comunícate con nuestra línea nacional gratuita 018000187050 y conoce más información en www.emsanar.org.co abres el grifo y siempre tienes agua de calidad en tu hogar y en tu oficina en Empopasto trabajamos para continuar brindando una de las mejores aguas del país todo el día y todos los días Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros paga a tiempo tu factura en la comodidad de tu hogar a través de la página web de Empopasto y en los puntos supergiros Efecti Baloto Empopasto Centro y Pancos de la Ciudad Una nueva aplicación para tu móvil Disfruta de nuestra nueva aplicación Sensei TV Descárgala desde tu Play Store e instálala en tu dispositivo Goza de todo el entretenimiento que traemos para ti Dentro de la aplicación encontrarás toda la actualidad informativa y cultural con nuestros canales CNC 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 HD Online y CNC Más Asimismo la mejor y más variada programación musical con los canales Son Popular Son Latino Son Corazón Sentimiento Vallenato Galeras TV y Hits Channel 24 horas de la mejor y más completa programación que solo trae para ti Sensei TV En Ensanare PS nos conectamos contigo Para nosotros Tu salud es lo más importante Por eso ponemos a tu disposición nuestros canales virtuales para que realices solicitudes de servicios de salud desde casa Puedes contactarnos en cualquiera de nuestras líneas telefónicas o ingresando a nuestra página web En estos canales podrás gestionar autorizaciones verificar tu red de atención radicar incapacidades actualizar datos de contacto realizar afiliaciones al régimen contributivo realizar portabilidad descargar certificados gestionar PQRS y acceder a información general sobre COVID-19 Ya no hay necesidad de que acudas a la sala de atención al usuario No te alarmes Mejor cuídate y quédate en casa La vida empieza por tus manos Con ellas jugamos Con ellas nos alimentamos Con ellas generamos vida Con ellas trabajamos Con ellas demostramos afecto y alegría Y por ello a través de ellas nos cuidamos y cuidamos a quienes más queremos El lavar frecuente y adecuadamente nuestras manos nos garantiza una buena salud Prevenir el coronavirus empieza por tus manos En esos días de incertidumbre en los que el ritmo de nuestras vidas cambió Queremos que sepas que siempre hemos estado contigo Conectados con tus inquietudes y tus necesidades Trabajando sin descanso con todo nuestro equipo humano y tecnológico Para llegar a donde nos necesites Para proteger tu salud y la de tu familia Porque juntos somos más fuertes En Insanar EPS nos conectamos contigo En Pasto usted tiene una cita con el mejor café del mundo El café nariñense Venga, disfrute y déjese cautivar por el encuentro La Mejor Taza de Minariño 2021 donde encontrará Muestra Comercial Campeonato de Tostadores Concurso La Mejor Taza de Café de Minariño y una importante agenda académica Este 7, 8 y 9 de octubre en el Seminario Mayor Toro Bajo Mayores informes al 311-525-0742 Organizan Gobernación de Nariño Maritza Moncayo Gestora Social del Departamento Si es especial es de Minariño Aquí estamos preparando una particular receta Veamos los ingredientes Tomamos una buena cantidad de hojas a las que salamos con cal y cemento Luego disolvemos con soda cáustica úrea y agua A esta viscosa base agregamos gasolina al gusto y revolvemos Ahora añadimos burbujeante ácido sulfúrico y tenemos una mezcla oxidante capaz de acabar con cualquier materia orgánica Luego ponemos permanganato de potasio unas gotas de amoníaco y listo Tenemos nuestra potente sopa tóxica Ahora la regamos sobre nuestros ríos y suelos para que tengamos una segura contaminación y destrucción de toda la fauna y flora de nuestra amada patria Mmm Espesita Busca otras aterradoras recetas en Lo que provoca la coca El futuro es de todos Gobierno de Colombia Gracias por continuar con nosotros Avanzan las sesiones extras en la Asamblea de Nariño con la revisión de proyectos de trámite urgente por parte de la Administración Departamental La iniciativa que busca un crédito público no llegó a la duda La Asamblea de Nariño adelanta las sesiones extras con la revisión a proyectos solicitados por el despacho del gobernador Los diputados esperan que el proyecto de endeudamiento se pueda analizar con mayor detenimiento Muchas gracias Un saludo un abrazo para todos los nariñeses Si la verdad se había escuchado comentarios que el señor gobernador iba a presentar un proyecto para un crédito de ayudar a unos proyectos en especial para las vías pero no llegó el proyecto de pronto lo puedan presentar para las sesiones ordinarias en el mes de octubre octubre y noviembre entonces estamos en esperas pero realmente se han venido trabajando los proyectos que él presentó en especial el proyecto de Aguardiente Nariño que es un proyecto muy relevante por los resultados y los recursos que permite al departamento ayudar en educación en salud en deportes entonces en ese también logramos hacer un buen estudio y miramos que es conveniente y se lo aprobó El presidente de la Duma departamental aseguró que les tomó por sorpresa la no llegada del proyecto de endeudamiento Esa es la pregunta que también nosotros nos hemos hecho bastante nos han indagado sobre este proyecto de ordenanza donde se autorizará el gobernador para endeudar al departamento hasta el momento no ha llegado no tenemos claridad si en el periodo de sesiones ordinarias lo vayan a arricar y como siempre lo hemos dicho de nuestra parte estaremos prestos primero a recibirlo a estudiarlo y dependiendo la dinámica el estudio que se le dé a este proyecto mirar si es pertinente conveniente aprobar o no aprobar este proyecto de ordenanza Para algunos diputados es urgente viabilizar y priorizar los proyectos más urgentes y necesarios para el departamento He trabajado con mucha responsabilidad en la asamblea del departamento los proyectos de ordenanza que fueron presentados por la administración departamental han sido estudiados con mucha responsabilidad con la mayor objetividad precisamente para tener la certeza de que lo que se ha aprobado porque por fortuna han avanzado positivamente estos proyectos de ordenanza pues sean proyectos que tiendan a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de nuestro territorio que obviamente sean proyectos de ordenanza como lo han sido en su gran mayoría de adiciones presupuestales tanto en materia de salud como de educación para cumplir fines misionales y otro muy importante relacionado en materia de infraestructura que tiene que ver con una adición de cerca de 20 mil millones de pesos para la unidad especial vial Junín Barbacoas Magui Payán Los diputados anuncian un estudio a fondo de cada uno de los proyectos que están vinculados con la ejecución del plan de desarrollo Concesiones Extras El Consejo Municipal de Pasto avanza en el acompañamiento de diferentes proyectos que se están desarrollando en la ciudad El Consejo de Pasto continúa concesiones extras alternativamente para debatir sobre diversos asuntos que competen al municipio En ese acompañamiento que hacemos desde las diferentes comunidades hoy aquí desde el Consejo de Pasto se ha convocado a una sesión con una comisión de presupuesto donde estamos trabajando alternativamente hay momentos en que tenemos sesiones aquí en el Consejo hay otras que lo hacemos de manera virtual pero obviamente estamos escuchando a las comunidades escuchando precisamente todos los planteamientos que la gente tiene aquí para el municipio de Pasto Dentro de los temas tratados se encuentran la necesidad de la escala salarial en el sector de la salud la reactivación económica y el acompañamiento del Consejo a las comunidades Trabajando sobre la escala salarial para todos los trabajadores de la S.Pasto Salud vamos a concertarlo con el comité que representa el doctor Mauricio Torres vamos a estudiar la viabilidad en esa escala precisamente siempre buscando un equilibrio buscando esos espacios importantes para los trabajadores que me parece que es lo fundamental la idea es nosotros hacer un pronunciamiento desde el Consejo Municipal porque Pasto también lo necesita el municipio de Pasto también obviamente carece de esa situación y la idea es empezar a mirar todos esos liderazgos todas esas comunidades revisar en los diferentes espacios en los diferentes sectores donde han sido golpeados por la pandemia donde han sido golpeados por el paro y que nosotros estamos pues obviamente como corporación llamados a exigir al gobierno nacional para que tenga en cuenta al municipio de Pasto se espera que el Consejo Municipal pueda continuar con su labor desde la alternancia para además ejercer control político sobre la administración gubernamental y abarcar las necesidades de la población y de manera satisfactoria culminó el día sin carro y sin moto en Pasto evento desarrollado en el marco de la semana de la movilidad sostenible denominada Juntos en la Movida 2021 Mediante el enlace entre la Alcaldía de Pasto y la Secretaría de Tránsito y Transporte se llevó a cabo la primera actividad de la semana de la movilidad sostenible actividad conocida como al trabajo en bici Estamos dentro de la semana de la movilidad en el municipio de Pasto dentro de la programación hoy es el día sin carro y sin moto y también lo es a nivel mundial es un llamado invitarlos hoy a que salgamos a caminar que montemos en bicicleta que usemos el transporte público estamos en una tarea de que tengamos en Pasto una actividad física una vida saludable y segura lo estamos aportando en eso y también la disminución de los gases de carbón Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte de Pasto se dieron a conocer los avances que ha tenido la ciudad respecto a vías estipuladas para viciusuarios El mirar cómo la ciudad se va transformando a generar esta movilización a través de medios alternativos Pasto le ha apostado grandemente en estos últimos años para entregarle a la ciudadanía corredores de ciclo infraestructura para que la gente pueda movilizarse con seguridad Del mismo modo se invita a los habitantes del municipio a utilizar medios alternos de movilidad que contribuyen al cuidado del medio ambiente y asimismo a la salud de cada usuario Varios congresistas de Nariño insisten en la apertura del puente internacional de Rumichaca y mejores condiciones de inversión para el departamento El representante del partido conservador revisa muy de cerca el proceso para la apertura de la frontera con Ecuador Las gestiones se hacen directamente ante Presidencia y la Cancillería Colombiana Pienso que esto debe pasar de las palabras a los hechos y aquí no se trata de buenas intenciones sino de realidades y hoy creo que es una exigencia donde nosotros tenemos que como se lo expresamos a la señora vicepresidenta el gobierno nacional debe apretar un poco más a los países vecinos para que ayuden con esta reapertura no se trata solamente de que le vaya bien a un país sino que le vaya bien a la región completa El congresista adelanta de manera simultánea su campaña de reelección a través del partido conservador en la cámara de representantes Nosotros venimos haciendo un trabajo desde hace más de un año muy firmes muy conscientes de lo que vamos a hacer hoy por hoy estamos trabajando no por orgullo ni por vanidad simplemente para hacer un buen trabajo político que nos permita conservar la credencial y por eso estamos apuntando a ser la primera fuerza política del departamento con relación al partido conservador así que yo creo que vamos avanzando divinamente bien y muy convencidos de lo que estamos haciendo El representante de la cámara manifestó que existen deudas con la ciudadanía producto de la pandemia y la complicada situación política del país Yo creo que hoy la ciudadanía exige resultados pero sobre todo exige contacto con las comunidades menos habladuría más hechos más cosas concretas y sobre todo pensar no solamente en los temas individuales sino colectivos y pensar en el departamento así que nosotros estamos en una propuesta más social una propuesta más incluyente y sobre todo vuelvo y repito haciendo un mea culpa y reconociendo que no solamente digamos aquí deben haber responsabilidades del gobierno sino también responsabilidades políticas Felipe Muñoz es una de las cartas más importantes del partido conservador en el departamento de Nariño después del anuncio y confirmación del retiro de la senadora Miriam Paredes de la política activa y el ascenso de la representante a la cámara Liliana Benavides que aspiran las próximas elecciones a obtener una curul en el Senado de la República La crisis migratoria que vive Colombia se debe a la dictadura que afronta y afecta a Venezuela así lo mencionó el presidente Iván Duque a la comunidad internacional Durante su visita a Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas el presidente Iván Duque ha expresado que Colombia enfrenta la pandemia en medio de una de las peores crisis migratorias del planeta El jefe de Estado comparó la migración de venezolanos con la que ha dejado el conflicto en Siria la cual ha generado un flujo de 600 mil personas al año a Turquía mientras que Colombia le ha abierto las puertas a más de un millón de venezolanos Duque pidió a la Asamblea General la creación de un fondo multilateral y la creación de la población migrante en el mundo de la República además de que aliviar los nuevos fondos por parte de Estados Unidos que Estados Unidos está comprometiendo 300 millones de dólares más para la atención de la población migrante venezolana en los países que hemos sido receptores por supuesto de esos 300 millones de dólares Colombia tendrá una participación relevante muy relevante y así como pidió una acción multilateral para enfrentar la crisis de los migrantes instó a presionar al régimen para que haya una transición democrática que defina la dictadura del presidente Nicolás Maduro dijo El presidente venezolano ha acusado a Duque de conspirar contra su gobierno Colombia ha sostenido diálogos con el gobierno interino de Venezuela que encarna la resistencia democrática y ha dicho que el único desenlace positivo para ese país es la convocatoria de una elección presidencial libre, transparente con observación internacional cualquier salida que perpetúe el actual régimen dijo agudizará lo que él denomina el mayor desastre humanitario que conozca el continente latinoamericano Nosotros no estamos conspirando contra nada nosotros lo que estamos pidiendo es que haya reverdecer de la democracia en Venezuela estamos viendo esta tragedia hoy hemos visto aquí en este encuentro la magnitud de esta tragedia esta es hoy la crisis migratoria más grande que vive el planeta y que le ha ocasionado una narcodictadura que ha destruido oportunidades poderes independientes iniciativa privada y que ha pauperizado a toda una sociedad Colombia Colombia no tiene ninguna relación en este momento con Venezuela porque desde 2019 el país vecino retiró a los diplomáticos colombianos sin embargo ha ayudado al pueblo venezolano a través del Estatuto Temporal de Protección a Migrante con esto el gobierno corresponde a pasadas crisis que se vivieron en Colombia por las cuales ciudadanos de nuestro país tuvieron que emigrar a Venezuela para buscar mejores oportunidades los colombianos viajaron a Venezuela cuando nosotros estábamos enfrentando diferentes problemas en el país hubo familias enteras que perdieron oportunidades en el país y se fueron a Venezuela en busca de oportunidades y las encontraron o sea que yo creo que con el fin de ser fraternos nosotros teníamos que devolver y teníamos que devolver de manera inteligente porque las personas han migrado con frío en los huesos sin acceso a muchísimos servicios y si nosotros no hubiésemos tomado este paso lo que habríamos hecho es crear una tragedia de grandes proporciones finalmente el mandatario colombiano dijo que apoyar el fin de la dictadura para el bienestar del pueblo venezolano debe ser el propósito de la acción internacional la policía nacional a través de agentes de la seccional de tránsito y transporte logró la incautación de 23 kilos de marihuana tipo creepy y la captura de tres sujetos sobre vía variante oriente sector Huesaquillo en paz según los informados la detención se logró al momento en que los presuntos sospechosos mostraron temor al realizar registro en el interior del automóvil en el que se hallaron 23 paquetes de marihuana en nuestras vías principales nuestro personal de las secciones de tránsito y transporte más exactamente en el eje vial de la salida oriente sobre la variante en el sector de Huesaquillo logran la captura de tres sujetos por el delito de fabricación tráfico y porte estupefacientes logrando la incautación de 23 kilos de marihuana esto gracias a los puestos de control que realizamos donde se logra ingresar un vehículo para verificar la documentación y la de sus ocupantes al pesar el producto se determinó que se trataba de 23 kilos de marihuana la cual fue evaluada alrededor de 18 millones al practicarle el registro se observa que estas tres personas transportaban unos paquetes paquetes rectangulares que en su interior contienen sustancias de estupefaciente ya la mencionada tipo marihuana con un peso total de 23 kilos avaluados en la suma de 18 millones de pesos las tres personas fueron puestos a disposición de la fiscalía URI en Pasto se les imputaron cargos de fabricación tráfico y porte de estupefacientes asimismo se reitera el compromiso de la policía nacional contra el tráfico de estupefacientes en el sur del país y hacemos una pausa pero ya regresamos con toda la información deportiva cultural y de entretenimiento solo aquí en CNS Noticias Emisión Central Hola amigos me llamo Hernán Salas y practico MTB Downhill y DIR quiero invitarlos para que se acerquen a los puntos de vacunación y se hagan aplicar la vacuna contra el COVID esto con el fin de que podamos volver a nuestros sitios y podamos practicar todos los deportes que hemos venido desarrollando recuerden que cuando estén practicando o estén haciendo cualquier actividad física tener sus elementos de uso personal como el tapabocas y todos los elementos de bioseguridad esto evitará que ustedes también contagien a otras personas si tienen el virus yo me vacuno ahora ya puedes disfrutar de nuestro servicio de internet por fibra óptica con Legón Telecomunicaciones tu mundo sin fronteras adquiere ya tu combo de 10, 20 y 60 megas con televisión pregunta por los diferentes planes que tenemos para ti mantente siempre conectado disfruta de todas tus redes sociales y navega sin límites con toda la velocidad de tu internet que solo te ofrece Legón Telecomunicaciones tu mundo sin fronteras una nueva aplicación para tu móvil disfruta de nuestra nueva aplicación Sensei TV descárgala desde tu Play Store e instálala en tu dispositivo goza de todo el entretenimiento que traemos para ti dentro de la aplicación encontrarás toda la actualidad informativa y cultural con nuestros canales CNC CNC HD Online y CNC más asimismo la mejor y más variada programación musical con los canales Son Popular Son Latino Son Corazón Sentimiento Vallenato Galeras TV y Hits Channel 24 horas de la mejor y más completa programación que solo trae para ti Sensei TV Hola soy Eduardo Tapuma ciclista del equipo Colombia Tierra de Atletas GW Bicicletas y quiero hacer una cordial invitación a todos los amantes de ciclismo y a todos mis seguidores para que participen y vayan a mirar la quinta edición de la Vuelta a Nariño que se realizará desde este 30 de septiembre al 3 de octubre para invitarlos también a recorrer estos lindos paisajes que tiene nuestro departamento de Nariño y más aún recorrerlos en bicicleta Arroyal Cerno Cerno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Deportivo Paso se encuentra concentrado en la capital de la montaña, dispuesto a rivalizar mañana frente al Atlético Nacional en un duro compromiso de la jornada correspondiente al fútbol profesional del fútbol de nuestro país. El Deportivo Paso se encuentra concentrado ya en la capital de la montaña para disfrutar su compromiso en el desarrollo de la jornada correspondiente al fútbol profesional frente al Atlético Nacional este sábado en punto de las seis de la tarde. El equipo nariñense no presenta mayores novedades con respecto al grupo que ha oficiado en las últimas confrontaciones. La importancia de este partido para nosotros, más allá de los inconvenientes que tenemos de parte de lesiones, de jugadores, pues hemos querido trabajar pensando en sacar un resultado importante en Medellín. Creo que a pesar de que nosotros juguemos contra el líder que hoy está a un paso de clasificarse, pues nosotros también tenemos nuestro objetivo y es poder tratar de hacer un buen partido en la ciudad de Medellín y traernos un resultado que nos ayude a sumar puntos, a sumar puntos que necesitamos en este momento. Los jugadores y cuerpos técnicos de las cuadras nariñenses son conscientes de que van a enfrentar a uno de los grandes del fútbol profesional colombiano, un equipo que se ha armado para ser campeón y protagonista en ambas copas. Creo que a estos equipos grandes que tienen un poder, digamos, futbolístico individual y colectivo fuerte, pues hay que hacer un trabajo serio de responsabilidad, de compromiso, de estar bien parados y también de hacer fútbol, ¿no? Porque no es solamente defendernos todo el tiempo, sino tratar de hacerle daño a un rival que lógicamente tiene también sus, digamoslo así, sus, podría ser no desventajas, sino también podríamos tratar de aprovechar nuestro, digamos, nuestro fútbol a través de la tenencia y la posesión y de ser un jugador de equipo profundo que quiera convertirle también a Nacional. Deportivo Pasto, a pesar de la falencia que presenta con el resentimiento de varios jugadores, aspira a cumplir con una buena presentación en calidad de visitante ante los verdolagas. Tenemos un equipo que viene identificando una idea de juego que la hemos plasmado a través de estos partidos anteriores. Nos ha tocado utilizar los partidos para consolidar esa idea. No hemos tenido mucho tiempo, digamos, entre días, estoy hablando de la semana pasada, esta semana ya tuvimos más tiempo, no tuvimos que correr de un lugar a otro, tuvimos la posibilidad de entrenar y hoy estamos entrenando nuevamente en el estadio. El compromiso ante el Atlético Nacional se escenificará este sábado a las 6 y 5 de la tarde, directamente en el estadio Atalacio Girardot. Tenemos que jugar, hay que montar un plan estratégico, táctico, en donde lo más importante, que les digo a los muchachos, es tratar de tener un colectivo fuerte a la hora de defender y no se nos puede olvidar la fase ofensiva. Creo que es algo, lo que usted dice, tienen transiciones rápidas, tienen una media distancia con Dorland, tienen el desdoblamiento de Perlaza, o sea, identificado está el equipo. Ahora necesitamos una buena concentración individual y tener también un buen trabajo colectivo. Se aspira a que Deportivo Pasto pueda retomar el camino nuevamente y tener una buena presentación y por lo menos acceder a sacar un empate ante uno de los grandes del fútbol de nuestro país. Y la Caja de Compensación Familiar de Nariño con Familiar continúa con la ejecución de los procesos dispuestos para esta etapa del calendario 2021, lo que concierne la promoción deportiva en categorías menores, concentradas en el Parque Recreacional de Chapalito. Y la Caja de Compensación Familiar de Nariño continúa con la implementación de las diferentes actividades y procesos deportivos que se vienen ejecutando en los diferentes epicentros, tanto en nuestra capital como por fuera. El Parque Recreacional Chapalito será el epicentro de otra estrategia que reunirá precisamente las categorías menores de nuestra ciudad. Con una muy buena noticia, seguimos en la parte deportiva. Vamos a lanzar ya el torneo de baloncesto 3x3, para los amantes del baloncesto, para quienes quieran visitar nuestras instalaciones a nivel de cancha de baloncesto. Estamos preparando nuevamente los escenarios deportivos para esperarlos en este importante evento. Es una nueva modalidad, siempre hemos jugado nuestro 5x5, pero ahora 3x3 también, darle una nueva visión al baloncesto. El proceso que involucra la intervención de los menores y lógicamente la coordinación de los monitores y técnicos, se desarrollará en diferentes jornadas, accediendo también a los diferentes horarios como atractivo para las familias pastuzas. Estamos ya terminando la primera ronda de enfrentamiento de todos los equipos. Ya avanzamos a un segundo nivel con los mejores equipos representativos de la categoría infantil. Las inscripciones se encuentran abiertas y se aspira a reunir un número importante de participantes en esta estrategia, la cual será implementada en próximos días con el desarrollo de todas las garantías a nivel de bioseguridad y con horarios cómodos para los participantes. Visitando instituciones, visitando empresas para que los trabajadores se inscriban a sus niños en las escuelas de iniciación de microfútbol, ciclomontañismo, danzas, bueno, muchas actividades a nivel infantil, pues que nos permiten que nuestros niños disfruten de un sano ambiente en nuestro parque. Las inscripciones las pueden realizar directamente en la oficina de deportes, ubicada en el Parque Recreacional de Chapalito, o de manera virtual en cada uno de los números de contacto de las oficinas de confamiliar en el departamento de Nariño. Terminando Deportes, después de la pausa ustedes continúan con más CNC Noticias. Queremos invitar a toda la población para que nos coloquemos al día con las vacunas. Las vacunas son muy importantes porque nos protegen de muchas enfermedades. Invito a todas las mamitas que tengamos a nuestros niños para traerlos al refuerzo de las vacunas que les evitará muchas enfermedades. También les hacemos una gran invitación a todos los niños nacidos del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2019 para aplicar vacunita contra sarampión y rubeola. Es una vacuna adicional al esquema, independientemente que ya la tengan, es una vacuna adicional. Para que por favor traigan a sus niños al centro de vacunación más cercano. No tengamos miedo padres de familia de venir acá a la institución porque nosotros manejamos todos los protocolos de vía seguridad para evitar contagios de COVID-19. Lego en Telecomunicaciones y el canal CNC premian tu fidelidad. Participa en el sorteo de un televisor, una Smart TV y dos bonos en efectivo. Para participar solo debes estar al día en tus pagos mensuales antes del 15 de cada mes y actualizar tus datos en cualquiera de nuestras oficinas con nuestros colaboradores externos. Entre más pagos oportunos realices, más oportunidades tendrás de ganar. El sorteo lo realizaremos el día 16 de diciembre a través del canal CNC. Lego en Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Solareta, frutos seleccionados, excelente calidad, se convierten en Solareta, la golosina que alimenta. Conservas y mermeladas, Solareta, la mejor expresión de frutas en conserva. Consiguenas en los principales supermercados de la ciudad. Don de Pati, Mercala 10, más barato en Aurora, El Tigre, Santiago, Líder y Metrópolis. Solareta, la golosina que alimenta. En Pasto, usted tiene una cita con el mejor café del mundo, el café nariñense. Venga, disfrute y déjese cautivar por el encuentro La Mejor Taza de Minariño 2021. Donde encontrará muestra comercial, campeonato de tostadores, concurso La Mejor Taza de Café de Minariño y una importante agenda académica. Este 7, 8 y 9 de octubre en el Seminario Mayor, Toro Bajo. Mayores informes al 311-525-0742. Organizan Gobernación de Nariño, Maritza Moncayo, gestora social del departamento. Si es especial, es de Minariño. Legón Telecomunicaciones pone a su disposición nuestro nuevo punto de pago ubicado en la Manzana B5, Casa 4, Barrio Nueva Aranda. Para su mayor comodidad, habilitamos nuestra nueva oficina, donde podrá cancelar sus facturas, acceder a soporte técnico y afiliarse al mejor servicio de televisión e internet por fibra óptica de la ciudad. De igual manera, podrá encontrarnos en el Local 10 Centro Comercial Villevergel y nuestra oficina principal en la Carrera 26-2043 Centro. Legón Telecomunicaciones. Tu mundo sin fronteras. Vertical. Seguridad y salud en el trabajo. Capacítate con los mejores. Aprovecha esta gran oportunidad educativa. Curso Coordinador de Trabajo Seguro en Altura. Primeros Auxilios y Rescate Vertical. Tres certificaciones por tan solo 480 mil pesos. Cupos limitados. Info 304-202-5878. Visítanos en la calle 4ta, número 1823, Corregimiento de Obonuco. Vertical. Seguridad y salud en el trabajo. Abres el grifo y siempre tienes agua de calidad en tu hogar y en tu oficina. En Empopasto trabajamos para continuar brindando una de las mejores aguas del país. Todo el día y todos los días. Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros. Paga a tiempo tu factura en la comodidad de tu hogar a través de la página web de Empopasto y en los puntos Supergiros, Efecti, Baloto, Empopasto Centro y Bancos de la Ciudad. Clic HD. La señal que respalda a los artistas. Hola a todos, qué gusto tenerlos nuevamente con nosotros en la información de la cultura y el entretenimiento fin de semana. Les cuento que funciona en el Corregimiento de Cabrera, Pérez a Bellavista, una casa cultural llamada La Casa de la Otra Vida. Un lugar para disfrutar de eventos culturales a la que los invitamos a conocer. Un agradable sitio para la realización de actividades culturales lo encontramos en el Corregimiento de Cabrera. Se trata de La Casa de la Otra Vida, un lugar que sirve para la presentación de variedad de actividades para el entretenimiento de habitantes de la zona. Bueno, el proceso de La Casa de la Otra Vida se viene gestando desde hace unos 3, 4 años. Es un proceso que se ha trazado desde la agrupación, desde la corporación La Comarca, para la ciudad de Pasto y específicamente para el Corregimiento de Cabrera. Como una opción de cultura y también de trabajo desde la parte ambiental. Pues está en un continuo desarrollo, pues ahí vale la pena agradecer a la corregidora Sara Erazo, del Corregimiento de aquí de Cabrera, que nos ha permitido empezar a hacer una unión con la comunidad, eso entrelazar, digamos como esos lazos de afecto entre La Casa de la Otra Vida y el Corregimiento. Paso a paso pues se está construyendo este sueño, un sueño de cultura para esta población del municipio de Pasto y del Corregimiento de Cabrera y los corregimientos aledaños a Laguna y San Fernando. Comienza en próximos días una serie de talleres de los cuales participan gente de la región y personas llegadas de la ciudad de Pasto. Pues en el momento se está desarrollando una serie de talleres, como es el taller de actuación para cine, con el actor nariñense Heraldo Romero, quien estará el 2 y el 3 de octubre. Y en el transcurso pues de este año se ha venido programando La Casa con diferentes actividades culturales y artísticas, como es la realización de diferentes cortometrajes, la realización de diferentes talleres como el taller de clown, taller de títeres. Y paso a paso pues estamos trabajando también la parte ambiental, hasta hace un tiempo se estuvo trabajando con la Universidad de Nariño y el sistema de gestión ambiental en unas capacitaciones ambientales y una jornada de teatro ambiental también, que ese es como el objetivo de este espacio también, promover un poco el arte y también el ambiente, el cuidado por el ambiente. Las personas que quieran conocer La Casa y que quieran visitarnos, constantemente la programación se está publicando en el Facebook de la Corporación La Comarca Teatro y Títeres y también en YouTube, lo pueden encontrar como Magdalena Comarca. Pues específicamente este año nos hemos visto favorecidos por la programación y la convocatoria reactivarte del Ministerio de Cultura, y iremos con programación abierta hasta el mes de noviembre. La Casa de la Otra Vida, un lugar para visitar en el corregimiento de Cabrera, espacio de cultura y entretenimiento para la gente de la región. Ahora nos conectamos con música, pues el cantante Pineda junto a Michael Riddin nos presenta su nuevo trabajo musical llamado Locura, dedicado al fin de semana y la ruta. Y desde la ciudad de Medellín nos traemos al artista Pineda, quien une talento con Michael Riddin para presentarnos su nuevo trabajo musical llamado Locura, tema rumbero que invita a gozar y disfrutar de la vida. Bueno, pues para los que no han escuchado la canción y para los que han escuchado, pues la canción se trata de un grupo de amigas o de una mujer en particular en la que se arregla para salir, que se va a la discoteca, lo que hacen las mujeres un fin de semana. Y de esas que son así provocativas, que lo provocan a uno, a los hombres, que son, que no importa si están solteras, no importa si tienen novio, si tienen marido, pero les gusta descontrolar, si les gusta jugar de todas las maneras. ¿Llamar la atención o llamar la atención? Llamar la atención, así es, sí señor. Vale, mi hermano, ¿y de dónde la idea de hacer esa canción? Bueno, la idea surgió de la nada, estábamos en el estudio Michael y yo y Mr. Deck en La Palma y dijimos, hagamos una canción, ¿de qué vamos a hablar? Y el beat, la pista, tiene por debajo unas voces que dice toco, toco, toco. Entonces dijimos, hagamos algo con eso. Entonces hicimos el coro, le dimos ese colorcito, esa historia y desarrollamos así la historia completamente en la letra. Y dijimos, esta canción es algo con la que las personas se pueden identificar. A mí me ha pasado que me he encontrado mujeres así, a ellos también les pasó. Entonces ahí surge la canción. Vale, hablemos de la producción del video. ¿Dónde fue? ¿Con quién estuvieron? Bueno, el video fue grabado acá en Medellín, en un estudio de grabación. Fue dirigido por Rice, el director creativo de Karol G. Fue algo muy rápido, le dimos un buen concepto al video. No es tanto como de fiesta y eso, sino que es mostrar a las chicas solas y nosotros cantando solos. Y como pueden ver en el video, las chicas son totalmente naturales. Es una percepción de la mujer diferente a lo que se suele mostrar en muchos videos hoy en día, que es mujeres voluptuosas, mujeres que con sus senos grandes, con cola grande. Acá, cero, quisimos mostrar a una mujer natural. Vale, mi hermano, redes sociales, Pineda. Bueno, me pueden seguir en Instagram como PinedaPus79 y de resto en todo lado, en YouTube, en Spotify, en Facebook, me pueden seguir como Pineda. Y aquí está lo más esperado de fin de semana para todos ustedes, el Top 5 de CNS Noticias con lo mejor de la música regional. Top 5 de CNS Noticias Primates House en el número 5 con Venus Caterine Más en el número 4 con la Venus La María en el número 3 con A Donde Vaya Vejujo en el número 2 con Patea en vivo El clásico de esta semana es Transporte. Con su canción azul Número 1 esta semana, Annalú por La Plata En estos días que todo parece mentira Fui saliendo a la tienda y en eso una bomba tiran Autoridades dejando criminales en la calle Mientras la gente de bien pues que mire que hace Que si izquierda o derecha, que cuál es que la mejor Déjeme tranquila, al final las mismas cosas son No le hago daño a nadie, solo vivo a mi manera Si en tu vida no me meto en la mía, no te metas Y tal parece que esto peor no puede ser Trae contaminación, transgresión y escasez Abusos, líderes y muchos mártires Aquí en su vida entre con que la gloria sea pa' usted Porque yo me aburre en lo mismo Al que menos tiene que ver le dan piso Porque yo me aburre en lo mismo Y elegir mejor es el compromiso El mundo gira por la plata Ya está aquí la información de la cultura Y el entretenimiento, que pasen un feliz fin de semana Hasta aquí CNS Noticias, emisión central La invitación es para que continúen con la mejor programación del canal CNC Gracias por la sintonía, chao chao Aquí estamos preparando un apostolio particular receta. Veamos los ingredientes. Tomamos una buena cantidad de hojas a las que salamos con cal y cemento. Luego disolvemos con soda cáustica, úrea y agua. A esta viscosa base agregamos gasolina al gusto y revolvemos. Ahora añadimos burbujeante ácido sulfúrico y tenemos una mezcla oxidante capaz de acabar con cualquier materia orgánica. Luego ponemos permanganato de potasio, unas gotas de amoníaco y listo. Tenemos nuestra potente sopa tóxica. Ahora la regamos sobre nuestros ríos y suelos para que tengamos una segura contaminación y destrucción de toda la fauna y flora de nuestra amada patria. Espesita. Busca otras aterradoras recetas en lo que provoca la coca. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Hola, soy Eduardo Tapuma, ciclista del equipo Colombia Tierra de Atletas GW Bicicletas y quiero hacer una cordial invitación a todos los amantes del ciclismo y a todos mis seguidores para que participen y vayan a mirar la quinta edición de la Vuelta a Nariño que se realizará desde este 30 de septiembre al 3 de octubre para invitarlos también a recorrer estos lindos paisajes que tiene nuestro departamento en Nariño y más aún recorrerlos en bicicleta. ¡Suscríbete al canal! Gracias a la agüita que llegó a mi casita, yo me lavo mis manitas. Me cepillo mi Mis dientecitos. Y cuando tenga sed me la tomo. Gracias, Empopasto. Marley, Centro de Belleza. Profesionales en el cambio y cuidado de tu imagen. La experiencia garantiza nuestro trabajo. Asesoría y diagnóstico personalizado. Marley, Centro de Belleza. Local 109 del Centro Comercial Sebastián de Velarcazar. Teléfono 729-1317. Visítanos. Mantenemos los protocolos de bioseguridad. Marley, Centro de Belleza. T Vad « Eastern Conference». S Mantenemos los protocolos de bioseguridad. Mantenemos los protocolos de limpieza. Mantenemos los protocolos de viajante. Gracias.